14 de mayo viernes es un día muy hermoso porque podemos dar gracias a dios que la iglesia hoy celebra a san matía apóstol este apóstol fue suplente de judas judas se fue se colgó había estado con jesús todo el tiempo pero lo traicionó amaba mala plata que a jesús bueno qué pasó aquí pasó que cuando los apóstoles se encontraron que nos completaban el número de 12 no había quórum tuvieron que elegir algo dice toma la palabra pedro y dice mire muchachos era necesario que se cumpliera la escritura cuando judas se fue él era uno de los nuestros y había recibido su parte en nuestro ministerio y servicio pero dice la palabra que otro ocupe su cargo entonces es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el señor jesús permaneció con nosotros desde el bautismo hasta de juan hasta el día de la ascensión se ha constituido junto con nosotros testigo de su resurrección qué significa esto bueno primero que la iglesia pedro y los apóstoles los obispos que actualmente le llamamos así deben poder tomar decisiones a futuro bueno pidamos por los obispos y por el papa obispo de roma que sepa tomar buenas decisiones no es cierto pero por sobre todo lo que ellos elijan a futuro la persona la la decisión sean para la evangelización decir hay que estar en disipulado de jesús permanecer con él ser testigo de su resurrección es decir haber experimentado esa gran alegría ese gran desconcierto esa gran desazón también por la muerte de jesús para pasar a la alegría de la resurrección y del gozo de haber sido elegido por dios que el señor siga echando suerte sobre nosotros sobre nuestros muchachos sobre estas chicas para que sepamos seguir a jesús sepamos ser amigo de jesús sepamos sepamos estar dispuestos como jesús a amar hasta dar la vida ser apóstoles cultivar esta relación permanente y fecunda con jesús después él nos capacitará para salir a testimoniar su amor no nos preocupemos pero ocupémonos más bien de conocer y amar a jesús de conocerlo con la mente y amarlo con el corazón y la vida san matías ruega por nosotros los santos apóstoles de jesús que siguen caminando en la vida nos acompañen en este caminar a través de los siglos amén